hola chicas y chicos qué tal estáis bien un poquito ya de frío no se va notando bueno vamos a otra semana de consultorio que veo que estemos muy contenta sigo estando súper contenta de ver qué bueno que me pedís ayuda consejos y alguien ya me está diciendo que parece ser que les sirve vamos a saludar primero y así adelantamos vale estemos felices a la gente saludos para sahi stund alan truart para rolo gamer para ana aguilera joaquín pablo murciano fernando réflex están fajardo y su madre para de nico os machinimas adolfo juanma fernández 14 clave alex rubio un saludo muy especial para mi princesa casun ella sabe que porque le digo especial que por cierto quiero que bueno a ver si tengo un ratito y charlamos pero envíame mensaje dime cómo vas vale creo que un poquito mejor pero estoy muy 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 interesada saludos también para chingol 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 y 1996 para diego astete para cusa games de de dark how tick raúl santiago cequi games saludo muy especial para por orlando 98 que me he olvidado varias veces saludos para ozones finales y bueno de momento ya os he saludado a varios y los siguientes para el siguiente consultorio y cocina vale ellos siguen anotando ya sabéis que que si alguien se me pasa que me lo diga que si no es la primera vez será la segunda o a la tercera así que vamos a pasar ya a consultorio me dejé la semana pasada una bueno me dejé a esta chica a diana diana te amo de su nick precioso veis bueno pues diana que ya me contarás cómo vas con lo tuyo tú ya sabes a qué me refiero creo que mejor pero bueno quiero saber cosas tuyas diana esta consulta no era para ella precisamente porque tiene un corazón de oro tiene un montón de problemas no se se preocupa por los demás me dice el hombre que más amo en el mundo está muy mal no sé por qué exactamente pero está muy triste y muy depre me imagino que es por un asunto familiar pero no sé por qué no me quiere decir me gustaría que le ayudarás porque no me gusta que esté tan triste y me duele a mí y a él y todos estamos mal pues diana supongo que por lo que me cuentas él ve mis vídeos pues si no bueno pues vamos a ver si si entre tú y yo y todos los suscriptores le pego cada golpe al micro que luego se oye mi hijo me riñe bueno me riñe penséis pero bueno como dice se ríe se parte pues si si él me va me va me va me va a oír va a ver este vídeo me voy a dirigir directamente a él y también te diré lo que tú puedes hacer pues por lo que me cuentas por el tema que pueda ser que tú deduces esta persona lo está llevando lo está llevando muy calladamente no porque todos no somos iguales cuando hay un problema el que sea hay quien de verdad los pres hay quien los presa y hay que se lo calla y se lo se lo aguanta porque piensa que incluso que sea su mejor amiga o sea más que una amiga pues eso que te va que vas a hacer que va a darte el sermón que sé que que te va a dar la vara que bastante tienes tú ya no entonces deduzco que es eso lo que deberías hacer de bueno él debería de no sé cómo me gustaría ponerte un nombre x debes de confiar en tu amiga daiana porque ella vamos ya lo decía al principio no que eres el hombre que más ama en el mundo solamente por esa frase de verdad ya me me apetece de ayudaros debes de confiar en ella que me imagino que es la persona que más más confianza tendrás y debes de contarle lo que sientes lo he dicho ya muchas veces pero hay que hablar con alguien hay que descargar lo que sentimos y más si es algún tipo de problema vale porque en la carga se lleva de otra manera pesa menos incluso aunque ella no puede hacer nada por remediarlo solucionarlo pero sólo el hecho de que de que lo compartáis estoy súper segura de que ya te sentirás mucho mejor y además doblemente porque tú te sentirás mejor y a daiana la vas a hacer sentirse útil que es lo que realmente queremos muchísima gente a lo largo de la vida sentirnos útil sentir que eso que alguien nos necesita y podemos ayudarle eso es la más lo más gratificante que hay por lo menos para mí creo que para muchísima gente y para que no lo haya probado que lo pruebe y os digo que vamos que te sientes muchísimo mejor que te acuestas muy bien o sea con con el deber cumplido de verdad muy muy bien entonces sólo puedo enviarte ánimos y decirte eso tirón de orejas y que compartas tus inquietudes con Dayana vale y a ti Dayana pues que tengas mucha paciencia pero si ves que no se abre o no va a ver este vídeo es que no lo sé habla con él directamente y díselo o sea no tengas miedo de decirle de verdad cuéntame qué te pasa qué sientes si te dice es que tú no pasa nada que tú no puedes solucionar nada tú dices ya pero por lo menos cuéntamelo y así ya somos dos que compartimos el peso que yo te cuento mis cosas vale confidencias entre uno y el otro bueno seguimos con otra consulta ya miras contando la llana qué tal vamos a hablar vamos a contestarle a ver un segundo aquí no sé si lo escrito bien al final raoul 97 vale bueno a ver nos dice en mi familia siempre hay discusiones he acabado siendo demasiado fuerte con las cosas malas ya no suelo llorar hay veces que yo mismo pienso que no tengo sentimientos pero sí que los tengo cómo puedo demostrarlos de verdad sé que es una pregunta difícil pero espero que me la puedas responder gracias de antemano sí creo que todos alguna vez hemos puesto ese ese muro es un muro que ponemos no para para protegernos de de las cosas malas que nos ocurren entonces pones un muro y te das cuenta lo que tú tú te has dado cuenta y eso es muy importante es un paso muy muy bueno te das cuenta de que te levantas te acuestas vives pero hoy es la discusión en tu caso es una discusión y bueno como si no fuera contigo pero sí que te está perjudicando sí que te está poquito a poco en ese muro te está dando picando o sea que te hace daño a tu corazón por mucho que te lo quieras proteger te llega lógicamente tienes ojos tienes oídos aunque te quieras hacer el fuerte no entonces ese escudo que tú te has puesto para lo que te está pasando sea de que ya no lloras o sea a mí me ha ocurrido hace años no entonces te vuelves tan tan fuerte crees que eres muy fuerte y bueno cualquier cosa no no te influye tú dices no esto a mí no no me influye no quiero no quiero llorar no quiero sufrir pero es peor es peor aguantarse vale estamos de acuerdo que a lo mejor no puedes hacer nada en en el problema pero sí que deberías de tener bueno ahora que ya lo has contado ya me imagino que te sentirás bastante mejor pero sí que deberías de tener algún amigo personal vale que algún amigo íntimo a quien se lo puedas tú contar y desahogarte simplemente el desahogarte y luego otra cosa tanto si eres tanto si es un chico como si es una chica es muy importante llorar es necesario es tan necesario llorar casi casi como reírse igual que reírse es muy muy importante y súper sano y también hace falta llorar porque el aguantárselas dentro de una persona de uno mismo os lo digo yo también por experiencia es lo peor que hay te puede dar incluso enfermedades vale que no lo quieres llorar delante de la gente bueno pues lloras a solas o incluso hacer el truco que hago yo yo cuando tengo bueno me noto así que me quiero desestresar y no sé realmente qué me pasa a lo mejor es que hay muchos problemas pero me siento extraña y es porque llevo mucho tiempo sin llorar afortunada que soy yo pues me pongo una película una película que sea sensible que yo sepa que voy a llorar y de verdad me quedo ya me he descargado de todo igual que cuando me apetece aunque solo reír más que más pero me apetece reírme a carcajadas que también es súper sano pues me pongo películas que me hagan reír porque es es sanísimo hay que reírse todos los días no hay que llorar todos los días pero sí que que reírse todos los días pero claro si llevas mucho tiempo aguantando tus sentimientos me preguntas que cómo cómo expresarlo no es lo que te digo no es que las lágrimas de las lágrimas derramadas son son amargas pero las más amargas son las lágrimas no derramadas no sé si me supongo que me entiendes tienes que qué expresarlo siempre bueno ya las expresado al escribirme esta carta vale y dejarme gracias por dejarme que lo diga aquí en el vídeo supongo que mucha gente también te te dirá su apoyo y su ánimo expresarlo es es vamos que no te dé vergüenza simplemente dejarlo dejarlo fluir si te apetece llorar lloras y busca algún amigo o amiga íntima para contarle lo que te pasa y te desahogas verás como te vienen las lágrimas por sí solas y te quedarás bueno muy muy bien espero haberte ayudado yo desde luego he aprendido ya de muy mayor a saber expresarme no lo vais a creer supongo que algunos sí pero yo hasta por lo menos casi los 30 años era súper tímida y me guardaba todos los sentimientos tanto los buenos como los los negativos no hasta que me di cuenta de que eso no va a ningún sitio entonces yo entonces me lo escribía lo que sentía y así me sentía mejor como alguna amiga íntima vale bueno espero haberte ayudado ya me irás contando vale vamos a otro vamos aquí a ver si nos da tiempo que es me apetece mirar bueno le voy a poner anónimo que lo ha pedido vale veamos dice así hola espero que estés bien mi problema es casi relacionado con el vídeo de virginidad estoy en la universidad y sigo siendo virgen porque yo lo culpo por mi tartamudez desde niño he tenido ese problema he tenido miedo a hablar con los demás y en especial con las mujeres adoro a las mujeres me hacen de me hacen se me hacen demasiado bellas si he tratado de tener novia nunca he tenido en mi vida pero han sido desastrosos los acercamientos me ven feo por mi inseguridad que he generado por mi falta de socialización con la gente y toda mi tartamudez siempre he estado solo he tenido dos amigos en toda mi vida hace como un año fallecieron he tenido dos amigos en toda mi vida que hace como un año fallecieron en un accidente automovilístico y si están contados y hasta el momento no he tenido amigos por lo mismo de mi situación y ese es mi problema nunca tendré a alguien a quien amar ni alguien que me quiera o alguien que me agrade o le agrade estoy completamente solo y he pensado varias veces en el suicidio no veo el caso de estar en un mundo que no me acepta saludos amigo mío de verdad que bueno te lo he dicho por mensaje privado que te iba a contestar en vídeo y que aguantes que estés ahí porque tu carta es me ha emocionado mucho no sabes la de veces que la he leído para leer entre líneas y veo que tu gran problema es ese la soledad que sientes ¿no? ¿cómo podríamos cambiarte el chip? bueno lo primero que se te vaya de la cabeza ya eso de que me voy de este mundo que no me acepta a ver el mundo en el mundo hay cosas maravillosas gente maravillosa y sé que hay muchísima gente que te está ahí esperando pero primero tienes que ser tú el que dé ¿vale? yo siempre digo que para hay que decir es que no tengo amigos o es que no nadie me hace caso o nadie me escucha nadie me quiere primero tú da que si das alguien alguien se se acercará a ti y querrá estar contigo o querrá ser tu amigo o amiga o querrá ser tu pareja es que ocurre así lo que yo lo que yo digo o sea vamos a ver que nadie cuando alguien se acerque a ti mira Teresa de Calcuta lo he leído hoy mismo hay una frase que me ha gustado mucho que la decía Teresa de Calcuta dice que cuando alguien se acerque a ti cuando se vaya se sienta mejor y más feliz que vino o sea que me ha dejado bueno claro no era Teresa de Calcuta lógicamente era una santa ¿no? pero a mí me ha impactado porque realmente esa es esa es la siembra esa es la siembra que hay que hacer ¿vale? entonces cambia el chip completamente ¿cómo? bueno pues a partir de ya cambias tu actitud te levantas ya por un positivo lo que te he comentado en privado de que tienes que ir con una sonrisa no se trata de ir todos los días con la sonrisa así de de aquí estoy yo pero sí que cuando hables con alguien sonríele y mírale a los ojos tú dices que bueno tienes un problema de la tartamudez es que vamos a ver no hace falta que hables para sonreír y es un lenguaje que todo el mundo entiende si tú sonríes a alguien eso te lo entiende todo el mundo ¿vale? y además tendrás más paciencia para escucharte y así poco a poco esa tartamudez también quizás se corrija bastante tienes que ganar lógicamente autoconfianza ¿no? tienes que ganar autoestima ¿qué más? bueno es que principalmente es la actitud la actitud que tú tienes que tener tienes que plantearte de que vas a sembrar no va a pensar no miro a la gente que no me quieren que no me aceptan no, no no voy a hacer aquel un amigo porque es que seguro que no me va no le voy a gustar y respecto a lo que dices que que respecto a las chicas que te ven feo bueno yo si eres la foto la que he visto en mi privado de verdad que me parece súper interesante solo te cambiaría lo que te he dicho que te pusieras una sonrisa en la cara porque esa sonrisa serenidad dan confianza a la otra persona le parece que eres una persona serena con confianza en sí misma y toda la gente que inspira bueno que a uno le parece que está seguro o segura de sí misma automáticamente uno se quiere acercar quiere estar ahí a su lado es así y además que sé que tienes muchísimas virtudes porque todos tenemos cosas buenas todo el mundo y hay quien tiene más virtudes o menos pero todo el mundo la tiene así que lo que tú seas bueno pues intenta hacer amigos de esa manera si por ejemplo es en un deporte pues en deporte si es en literatura en matemáticas no sé las materias que dais o pues tienes que sé tú el que ofrezca su ayuda primero y recibirás mucho a cambio te lo digo yo de que sí pero lo primero eso es cambiar tu actitud y una vez vamos es que una vez ganes confianza con ti mismo y veas que que es verdad que lo de ser agradable y lo de ir con la sonrisa funciona verás como se te acerca más más gente y las chicas también a las chicas también les bueno a mí a mí particularmente miro mucho la sonrisa de lo he mirado siempre la sonrisa de un chico me ha parecido no sé muy atractivo el que un chico vaya con una sonrisa así que te esté hablando y vaya con esa sonrisa ya es que me da una seguridad me siento de verdad atraída y me imagino que a muchas chicas les pasará igual y así ya por lo menos de momento ya quieres estar al lado de esa persona y vas conociendo más como es y así te irás abriendo poquito a poco ¿de acuerdo? pues bueno creo que no por hoy no hay más tiempo al próximo consultorio seguimos ¿de acuerdo? pues muchas gracias a todos besos hasta pronto